¡Hola amigos! Estoy feliz y contenta porque el día de hoy es otro jueves de videoblog, videoblog. Me encantan los jueves de videoblog. Chicos, el día de hoy les tengo un videoblog muy especial y muy diferente. Gabriela Ramírez y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Chihuahua con el señor Fernando Seriña. El señor Fernando Seriña es un señor admirable, sabe muchas cosas, ha viajado por el mundo y bueno, pues tuvimos la oportunidad de viajar con él a Chihuahua. Conocimos las dunas de Zamalayuca, que estuvo padrísimo, toda la arena dentro de nuestros pies. La verdad es que fue una experiencia muy bonita y también fuimos a conocer a los búfalos en un rancho, el rancho El Uno. Y bueno, este video es muy diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque grabamos todo lo que pasó después y también, si comimos poquitos, si comimos muchito, que nos encontramos, que animales vimos, que animales no vimos y bueno, bueno, este es un videoblog diferente. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez empezamos? ¡Adelante! No puedes subir. No puedes subir la camioneta, estamos en medio de la nada, como pueden ver. Arely va como toda una excursionista. Literal, tenemos todo para sobrevivir, o sea, que un bote de agua. Tenemos que pasar este grande obstáculo, que espero. Traemos chamarras. ¡Ah! ¡Qué miedo! No, 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 no. No puede pasar la camioneta. Ahí va. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hay que pasar aquí. En la maleta, en la maleta traemos papitas, traemos galletas, cobijas, calcetas. Para poder sobrevivir, porque nos están diciendo que hay huellas de pumas, no los pumas. O sea, mira una. Mira, mira, mira. ¿Por qué haces eso? Ándale, 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 mira, mira. Ve, ve, ve. Son huellas de pumas. Esto, esto, esto. Qué miedo. Arely solamente ha visto vacas en su ranch. ¡Oh, no manches! Tenemos que... Realmente... A Fernando, es en serio, ¿eh? Yo no estoy jugando. Fernando, ya basta. Ya llegó allá. No, 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 están bien grandotas, ¿eh? Yo digo que... Y la camioneta no ha podido pasar. Creo que... No sé. Espéranos. Arely tiene miedo. Anda gritando. Ya está corriendo. No dejes de grabar. No dejes de grabar. ¡Ay, no! ¡Corre, Arely! ¡Corre! ¿No? ¿No puede llorar? Yo no le iba a hablar a mis papás de que había un güey ese pumas. No volvía a la casa de Dios. Hace frío y luego hace calor. Pero es una experiencia muy padre si morimos. mordidas por un pumas. ¿Dónde estamos? En Salamanca. Ahí estamos en Salamanca. Ya Fernando nos corrigió. Estamos en donde... Toma la yuca. Toma... Toma la yuca bien segura, tu tía. Diles que estamos en Salamanca. Allí estamos, allí. Pero esa niña seguramente ya lo conoce. Él es el que nos va a cuidar. Esperemos. Y vamos a aprender mucho de él en este viaje. La verdad es que estamos emocionadas y contentas. ¿Verdad, Rafael? Claro que sí. Bueno, ya nos regañó porque no era Salamanca. Oye, ¿qué onda con las joyas de prima? Seguimos aquí. Por aquí hay. No, no me voy a esperar de ti, te lo juro. No muerden. No muerden. Y también, ¿se escucharon? No es mentira. No les estoy diciendo mentiras. No, sí, soy mentira. Nuestro destino es... Aquello que se ve arenita abajo del cielo. Ese es nuestro destino. Es valoso aquí. Puede ser un púmano muy grande, pero el púmano deja huella con... deja uña. Ah, con la famosa, sí, cierto. Ve. Le trae sombrero. ¿Qué onda? Ajúa. Oscar. Está cargando la cobija. ¿Y Freddy, el de las bromas? El famoso Freddy. Sí, llueve y salen animales por todos lados. Nos metemos en... No podemos entrar a donde no... Ay, ¿por qué no? Es una niña. Me imagino. Me imagino. Disculpen que andamos un poco despeinadas. Bueno, ando un poco despeinadas. Y agitadas. Y agitadas. Esa de sombrero trae todo el flow. Está hermoso aquí y traemos mucha agua. Literal, literal. Es el desierto. Yo estoy muy emocionada, la verdad. No nos faltan los camellos, pero... Algún día voy a irme a ver a dónde para subirme un camello. Chido. Pero va de chido. Bueno, muah. Estamos en Zamalayuca. Y esto en verdad es que es toda una experiencia padrísima. Está fresco normalmente aquí. Bueno, es que vinimos aquí en octubre, entonces. Está fresquecito. En noviembre está frío. Diciembre también. Y en... En los otros meses pues hace un calor impresionante. Creo chamarra. Es una cosa divina. Divina, en verdad. La arena es muy finita. Miren. Quiero enseñárselas. Está así porque llovió, entonces es un poquito como más complicado para poder caminar. No nos hemos encontrado muchos animalitos, pero estamos esperando a que aparezca alguno con ansias. Oigan, y luego se rumora también que no puede llover, como pueden ver las nubes. Estoy feliz aquí en Zamalayuca. Eso es un dron. ¿Qué fue? Me cansé. ¿De dónde vienes? No sé, pero ya... Cuidado porque Enrique Iglesias se cortó un dedo con eso. Nos falta regresarnos. Pero es bajadita ya, rodando. ¿Estás cansada? Un poquito. Gracias por todo lo que hemos cumplido ayer y hoy. Hicimos cardio. ¡Sí! Vamos en una camioneta, listos para ver a unos bisontes americanos. Y estamos grabando, trabajando y todo padre. Según ella. ¡Estoy corriendo! ¡Sí, entrenador! ¡Sí, espéame! Está loca. Pero aparte nos divertimos trabajando. Estos son los bisontes americanos. No podemos hablar mucho ni hacer movimientos muy bruscos porque luego se van. Entonces, está impresionante esto. Está muy bonito. Y hay chiquitos y grandotes. ¡Qué es! Ay, yo pensé que no estaba... Un bisentí y va de su nombre nunca. Tenemos que agarrarnos muy bien. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, por Dios, ya está haciendo ruido. No, 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 no. Pues están, van a comer, ¡están! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Acá la estampilla! ¡Despacito del baño uno! ¡Ay, sí! ¿Qué les pareció este videoblog? La verdad es que disfrutamos mucho este viaje, nos la pasamos padrísimo. A veces sí tengo oportunidad de salir, otras veces no, y este viaje sí lo disfruté mucho porque conocí muchas cosas, aprendimos muchas cosas, nos pasaron muchas cosas, en verdad. Las guayas de los pumas, los tratacanguros, y bien segura nosotras que era Salamanca. Pero no era Salamanca, estábamos en Zamalayuca. Bueno, espero les haya gustado este video. Déjenme aquí abajito en los comentarios, en la cajita de comentarios, ¿qué les gustaría ver próximamente los videos? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se acerca diciembre, y este mes es muy especial, quiero que ustedes me digan qué es lo que quieren ver, porque ya saben que yo los consiento, y yo los quiero tanto que ustedes lo que me digan yo voy a hacer. Entonces, aquí voy a leer sus comentarios, por favor, díganme lo que quieran ver. Y también les dejo mis redes sociales. Aquí arriba está mi Twitter, mi Instagram y mi Facebook, para que me compartan lo que quieran. Los quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo, y un apapacho con todo mi amor. Y nos vemos el próximo jueves, en punto, de las 8 de la noche. Bye.